Intendente, buenas noches. Buenas noches, Retuchi. Buenas noches a toda la audiencia de Canal 6. No se pudo el año pasado, pero este año sí, ¿verdad? Así es. El año pasado terminamos un año con mucha dificultad y comenzamos de la misma manera. Pero este año estamos en otro momento un poco distinto de lo que es el municipio. Y bueno, hemos podido comprar las mangueras que necesitábamos para hacer el arbolito. Y al pedido de mucha gente, que hoy hay mucha gente aquí también, a pesar que hay otra actividad. Está la misa, la confirmación, hay la cena de River. No, eso aparte, eso aparte. Juega mañana, creo, ¿no? Sí, el domingo, el domingo. Ah, el domingo. Bueno, el domingo, después del domingo hablaremos. No, quería decir que después de toda esta actividad, hay mucha gente aquí en la plaza. Y mucha gente quería, quería el arbolito. Así que bueno, por ese motivo quisimos responderle a la gran cantidad de gente que quería el arbolito. Ha tenido un costo importante, como usted decía, ¿no? Sí, está alrededor de los 60 y pico mil pesos. ¿Pero valía la pena el esfuerzo? Yo creo que sí, al pueblo hay que brindarle algo y esto creo que es algo que venimos haciéndolo muchos años, salvo el año pasado. Pero después fue muy lindo, impactó muy bien en la gente, impactó muy bien en el pueblo y creo que era necesario hacerlo de vuelta. Intendente, ¿cuánta gente que hay hoy? Esto marca que realmente la gente está necesitada de este tipo de cosas, ¿no? Por eso, por lo que decía anteriormente, hay mucha gente que quería el arbolito. Así que bueno, que lo disfruten estos días hasta el 6 de enero y que lo disfruten los chicos, que es lo más importante. ¿Se va a encender a la misma hora que el alumbrado público? Y ahora, ahora, en 5 minutos lo prendemos. Digo todos los días. Todos los días se va a encender el mismo encendido del alumbrado público. Claro, perfecto. Señor, bueno, intendente, muchas gracias. No, gracias a ustedes por estar presentes, llevar las imágenes y llevar este acontecimiento, ¿no? En vísperas de las fiestas de fin de año, de Navidad y de fin de año, en Capitán Sarmiento. Así que gracias por estar. Gracias.